Es tan mala mujer. Revelan un audio de WhatsApp de Xavier Ortiz en el que expone cómo lo trataba su exesposa Carisa de León. Tras el trágico fallecimiento de ex Garibaldi, han salido a la luz los problemas que tenía con la madre de su hijo. El mundo de la música está de luto. Tras la pérdida del ex Garibaldi Xavier Ortiz, su cuerpo fue encontrado sin vida en una casa que alquilaba en Guadalajara. Amigos y fans han rodeado a la familia en este trágico suceso que ha marcado sus vidas y las de quienes eran cercanos al artista que dejó un gran legado a sus amigos y seguidores. En medio de todo esto, han surgido a la luz algunos problemas con su esposa que han dado mucho de qué hablar. En una entrevista con Suelta La Sopa, Clarisa de León dio detalles de su relación con Xavier. La última vez que tuve comunicación con Xavier fue el día anterior porque estábamos viendo cosas de la casa que se habían quedado y todavía no había sacado. Todas esas instrucciones de qué se iba a hacer o cómo se iba a hacer, esa fue la comunicación que habíamos tenido el día anterior, dijo la ex esposa del artista. Cuando le preguntaron sobre si considera que esto fue un suicido o un asesinato, Carisa aseguró que hay que esperar el resultado, saber bien qué fue lo que pasó, creo que eso nos va a dar un poco de paz y tranquilidad y que sepamos qué fue lo que pasó o al menos acercarnos a ello. En ese momento, se reveló un audio de WhatsApp de Xavier en el que hablaba de su ex esposa. Ya veis cómo es Carisa, le he pedido a ver si puedo ver al niño con mi teléfono y nunca puede, nunca está, no, me lo tienen bloqueado completamente. O sea, es tan mala mujer, de veras, es tan malvada, contó Ortiz en el audio que se presentó en el programa. Ante esto, su ex esposa quedó perpleja y continuó diciendo que sí era la voz de Xavier. Sí, sí es Xavier, reconozco su voz. Esa es su percepción y está en todo su derecho. No sé qué decir, me gustaría que pasemos a otra pregunta, porque yo decidí abrirme a darles las gracias y a darles la atención que se merecen, terminó de decir Clarisa. En un momento, se quebró en llanto al contar lo difícil que fue contar a su hijo sobre el fallecimiento de su padre y agregó que recurrió a ayuda psicológica para esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!